Y ahí, es tan grande, es tan grande. Y ahí, es tan grande, es tan grande. Oh, tu llanto que espero con ilusión. Oh, tu llanto la tarde. Hey, el viernes santo para verte en procesión. Ay, la tarde. Oh, tu llanto la tarde. Oh, tu llanto para verte en procesión. Oh, tu llanto la tarde. Contempla esa cara, mi hermano. Oh, tu llanto la tarde. 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 En tu eres, en tu eres, en tu eres de María. En tu eres, 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 en tu eres ¡A la mujer! 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 Gracias.